Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy toca sentir envidia por los más pequeños de la casa Vamos a ver a niños con habilidades increíbles en el fútbol A ver, ya, el fútbol, deporte mundialmente conocido No hace falta explicaciones ¿Cómo se juega el fútbol? Si no lo sabes, es que eres de otro planeta, punto Messi es la prueba de que hay vida inteligente en otro planeta Y por si pensabas que solo los adultos podían hacer jugadas guapas, jugadas bonitas Hoy te vengo a mostrar lo contrario, vengo a enseñarte a niños haciendo trucazos Atención, ¿eh? Porque yo también lo voy a flipar No he visto el vídeo, he visto el primer truco Tengo que admitirlo, tengo que reconocerlo Al igual que yo me sincero contigo, tú sincérate conmigo y dime V, yo no te doy a like Pues muy mal, dale, dale, que para eso está el botón ¿Tú qué te crees? Que el botón de like lo inventaron para estar ahí, de decoración No, dale, dale, dale Venga, va, primera jugadita, atención, eh Venga, la toca hacia arriba, a ver el control Vale, tremendo control No, 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 no Quiero verlo otra vez Ya, el control que se marca Ya que solo con el control El gol me da igual Ya solo con el control de balón, un aplauso Perfecto Venga, va, seguimos A ver qué más nos trae este maravilloso vídeo Mira, y nos ponen el replay ahí Qué bonito, qué bonito, qué bonito control Y qué bonito chute, eh Eso es estilo y lo demás es tontería Cuidado aquí El del Atleti, del Atleti de Madrid Cuidado, cuidado, cuidado Lo ha metido pero por el primer palo, ¿no? Mirad al chaval del Atleti, eh Se va de uno, se va de otro Chuta Pero es que le ha metido por la primera escuadra Por el primer palo El portero, claro, flipando También te digo Tú miras el tamaño del portero El portero es un poco bajito para ser portero, ¿no? Tú se las tiras todas por arriba Y marcas seguro Atención, también tenemos un poquito de fútbol casero, eh Mirad al chaval, el chaval no se está quieto, ¿eh? ¿Vale? Le ha dolido más al padre que al niño Porque ahora tiene que llevarlo al dentista Y pagar, créeme Le ha dolido al padre Hostia El niño este se ha comido a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Vamos a ver la jugada Atención Atención ¡Madre! Pero es que... Vamos a ver La gente gordita La gente gordita chuta bien Os lo enseñaría Pero no puedo Pero... Pero fuera coñas Tengo buen chute Y encima el otro día me salió este vídeo de iBike Y aquí se demuestra la teoría Gente gordita chutando bien Mirad esto, ¿eh? Mirad esto Mirad esta locura Mirad esta locura No sé la de intentos que habrá detrás Yo quiero pensar que cero Quiero pensar de que los gorditos Vamos a dominar el mundo Ibai Grande Es que como la pica, ¿eh? Como la pica Y como busca la escuadra, ¿eh? Loquísimo A ver, a ver, a ver Este defensa De pequeño a mí me daba mucho respeto Tirarme rollo segada, ¿eh? Me daba respeto Y no por hacerme yo daño Sino porque me puedo cargar fácilmente al otro, ¿eh? Es un peligro A ver, ¿vale? Bien, y venga, se va Perfecto Vaya segadita, ¿eh? Vaya segadita A ver, ¿qué pasa? Ay, hola Este no es un niño, ¿eh? Este no es un niño Tiene los huevecillos negros, ¿eh? Este ya ha pasado la pubertad, ¿eh? Este ya lo tiene todo A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿vale? Sí, el niño se teletransporta El niño ahora tiene superpoderes mágicos Ni que sí Y Harry Potter existe Apúntatelo Y el que ha chutado flipándolo, ¿eh? El que ha chutado en plan ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Nada, nada Sí, sí, sí Se sorprende, ¿eh? Muy real 100% realista A ver, a ver, a ver Fútbol callejero Fútbol callejero Pero, 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 pero ¿Qué vacilada es esta? ¿Pero qué vacilada es esta? ¿Pero qué vacilada? O sea, fútbol callejero Atención, ¿eh? No se ve muy bien Le hacen el pase de la muerte Le dejan la portería vacía ¿Puede tirar a puerta? Sí Puede tirar a puerta Pero decide vacilar al portero dos veces Dos veces vaciladita al portero El portero aquí ya dice Oye, me voy a casa Ya está, no tengo nada que hacer Me retiro Hasta luego Adiós Me echo a la bebida Seguimos A ver qué pasa aquí Vale, toquecitos Tranquilito Tranquilito Uh, tranquilito Tampoco tan tranquilo, ¿eh? Tampoco tan tranquilo El toquecito del niño, ¿eh? Tampoco tan tranquilo Como toca el balón, ¿eh? Muy loco Muy loco Van corriendo a puerta Va a llegar a puerta Ahí está Lo tiene, lo tiene preparado Venga, venga, venga A ver Se tiene que ir donde Fers Y se va por arriba Se va por arriba Madre, madre ¿Y marca? ¿Ha marcado? No sabemos si ha marcado, ¿eh? Pero esto debería contar como gol, ¿eh? Esta jugada aquí ¡Pum! Gol Automáticamente Automáticamente un 1 en el marcador, ¿eh? A ver, vale Uh, qué buena calidad, ¿no? Qué buena calidad Cuidado Este es hijo de CR7 o algo, ¿no? Pero qué es esto Es como ver una peli aquí de Oliver y Benji Pero qué locura es esta Pero qué locura es esta Estoy acostumbrado a vídeos de mierda Y de repente veo esto Veo esto en HD y lo flipo Veo esta locura en HD y lo flipo Mira, 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 mira En 4K Que te vacilen en baja calidad Vale Ok, perfecto Pero que te vacilen en 4K Cómo duele Buah, qué loco Qué loco A ver, venga, muy bien Salimos, salimos Venga, toquecito hacia arriba El pie de hierro, ¿eh? Le llamaban al chaval el pie de hierro Madre de Dios Ha ido a buscar tobillo, ¿eh? Ha tocado bola de milagro Es un milagro Muy loco, ¿no? No sé, yo si quería ir a por la bola, ¿eh? Estaba buscando tobillo A ver, vale Muy bien, a la vez Ahí está, perfecto Perfecto Coreografía Por si ya es difícil hacer eso Estando solo Imagínate así Imagínate esa locura A ver, venga, toquecito Toquecito Muy pequeña la pelota, ¿no? Muy pequeña, claro Si dominas la pelota pequeña Luego ya la grande La dominas el doble A ver Creo que es ciego, ¿no? O algo A ver Y va con los ojos tapados, ¿eh? Y va con los ojos tapados Y golazo que le mete Puede que sea fútbol para ciegos, ¿eh? Tiene pinta Tiene pinta No sé por qué Pero tiene pinta, ¿eh? Creo que la pelota va haciendo ruido Entonces tienes que con eso Ir controlando Muy loco A ver, con los ojos tapados va No sé si es ciego o no Pero los ojos tapados los tiene, ¿eh? Un entrenador del Barça Por ejemplo Está viendo este vídeo Y está apuntando Está diciendo Vale, a este hay que ficharlo A este también A este también Tú contratas a todos estos niños Ganas todo en 10 años, ¿eh? Muy loco A ver, venga Tiramos para arriba Sacamos el balón Atención, ¿eh? Bien 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 Madre No subestimes al defensa No subestimes al defensa El defensa era grande Pero aún así Se fue a buscar la otra portería Y la encontró A ver qué pasa aquí Vale 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 Muy bien No estoy entendiendo ¿Es la madre la futbolista aquí? O sea, puede ser que la madre le mete un caño al chaval Se va la pelota La madre vuelve a llegar hasta aquí Y le mete otra Le mete otro caño Y espérate que le va a meter otro, ¿eh? El niño este que se vea retirando, ¿eh? No te van a fichar Crack Uf, uf Está buscando cristal, ¿eh? Está buscando romper A ver Yo también me enfadaría Yo también me enfadaría O sea, me acaba de hacer mi madre tres caños Rerrompo el cristal Sí No hay que hacerlo Pero se lo rompo Muy feo A ver, seguimos A ver, ¿vale? Muy bien Salimos hacia adelante Tranquilitos, tranquilitos En HD En HD Pero qué locura de cámaras son estas Qué locura de partidos son estas Mira cómo juega por la línea, ¿eh? Cómo ha ido por la línea Nah, este no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido la calidad Lo sorprendente ahí era la calidad No la jugada A ver qué pasa aquí Vale Gol Perfecto ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa? La celebración es lo guapo La celebración es lo guapo La celebración es lo guapo Fichados Los cinco Fichados Simplemente por la celebración El gol Me la suda La celebración No Fichados, ¿eh? Fichados Los que eran mi equipo Ah, mira, a todos A todos A todos ¿Te pueden fichar solo por cómo celebras un gol? ¿Puede ser o no? No lo sé A ver, quiero pensar de que es el árbitro, ¿no? Si no está ahí Está ahí abusando un poco, ¿eh? Mira, mira Es el árbitro Es el árbitro Es el árbitro Mira, mira El chaval ¿Vale? ¿Vale? El portero estaba muy mal colocado, ¿eh? El portero estaba muy mal colocado, ¿eh? Mira, mira Está ahí Crack Ponte un poquito más por aquí Vigilando el primer palo Vigilando el primer palo Igualmente se le han ido a buscar Le ha ido a buscar el segundo palo, ¿eh? Igualmente golazo, ¿eh? A ver, ¿vale? A este chaval me suena haberlo visto ya en TikTok o algo, ¿eh? Madre de Dios Este, este sí que hay que ficharlo, ¿eh? Este sí que hay que ficharlo, ¿eh? A ver, aunque han sido listos Han puesto una portería delante de la ventana Bien Y han puesto una canasta Por si el chaval se emociona y se flipa Han sido listos, ¿eh? Han sido listos Ah, qué loco, ¿eh? Qué loco, claro Luego llegas a la escuela ¿Y qué? ¿Y qué? Te quedas sin amigos O sea, les vacilas a todos Les vacilas tanto que te quedas sin Te quedas sin colegas, ¿eh? Les haces eso En mitad de un partido En la hora del patio Llorando todos Ha visto a su padre Por primera vez Después de volver del ejército A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Qué bonito No, pero ahora llorar, no Ahora llorar, no Ahora llorar, no Ahora llorar, no ¿Yo qué coño hago ahora? Yo no quiero llorar No quiero llorar Pero estoy ahí, ¿eh? Tengo los ojos cristalinos, ¿eh? Un poquillo Ahora me ha dado mucha pena este vídeo Es que yo Ahora, 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 ¿ahora qué? Ahora qué Estábamos yendo a un ritmo de escalada Y de repente Bajón, bajonazo ¿Qué más tenemos? A ver si podemos quitarnos un poquito El sentimentalismo del otro vídeo A ver qué pasa, ¿eh? Vale, llega, llega Vale O sea, la ha picado tal cual O sea, yo pensé que la iba a salvar De salir fuera No, no, llega Yo creo que es la típica De que quieres centrar Y sin querer metes gol, ¿eh? No Creo que es la típica De que centro Pero ha entrado Vaya Nada, es la típica Está centrando Está centrando Yo creo que ha intentado centrar A ver, a ver, a ver Un poquito de fútbol sala Me parece mucho más entretenido Casi el fútbol sala Que el fútbol De toda la vida El fútbol chiquitito O sea, es que aquí caen muchos más goles En el otro Tienes que ir de un campo a otro Hay muchos kilómetros Aquí, quieras o no Llegar rápido De una portería a otra Aquí caen más goles, ¿eh? Me mola más Tanto hablar No he visto el gol Suerte que me ponen En la repetición Aquí Ah, golazo Golazo A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, vale Se va de uno con bicicleta No, vale El defensa bien El defensa bien Sigue, sigue, sigue La tiene, vale Intenta ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no le dejan, ¿eh? No le dejaban, ¿eh? Los defensas ¡Oh, yey, yey, yey! Nada, pero esto Esto se va, ¿eh? Se ha hecho un poco de daño, ¿eh? Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Se ha comido la La rodilla del otro En la espalda Se le ve en la cara, ¿eh? Encima al otro le mete pie, ¿eh? Degraciado Degraciado Ha hecho una buena cegada, ¿eh? Por eso It's show time It's show time Es la hora del show, a ver Este es el de antes, ¿no? Este es el que tenía la portería En el jardín, ¿no? Mira, bueno, ahí delante En el parque, en la feria A ver Esto tiene mucho mérito, ¿eh? Aquí donde lo veis Lo que acaba de hacer Tiene mucho mérito Al igual dicen No, pero si esto ha sido Un regate sencillito Un regate clásico Hazlo tú Con 20.000 leds De colores En la cara Hazlo tú Hazlo, de verdad Hazlo O sea, yo me pongo a dar vueltas En una feria Epilepsia A ver, ¿qué pasa aquí? Vale, chaval Saltando en mitad de un charquito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Chaval ¿Pero y ese truco? ¿Y ese truco prohibido? O sea, hasta ahora mismo Te ve el FBI Y te analiza Este chaval no es humano, ¿eh? Qué loco, ¿no? Vaya controlazo A ver, vale Muy bien Eso yo lo hago también Eso yo lo hago también, ¿eh? Eso yo Es... Facilito Muy fácil Muy fácil Mira, mira, mira Así cuatro toquecitos De nada Y ahora tiramos a puerta De rabona Fácil Te lo hago Te lo hago Te lo hago Te lo hago Muy fácil Muy sencillo Esto lo hacía yo de pequeño Con tres años yo lo hacía Tú con nueve Ya me gustaría, ¿eh? Ya me gustaría hacer todo esto A ver estos Vale, toquecito Toquecito Vale, otro Volvemos Nah, estos retos son una locura, ¿eh? Trabajo en equipo Para que la falle el último, ¿eh? Si falla el último, colleja Yo creo que es lo que hay que decir, ¿eh? Pero ahí ya no quiero ser último A ver, 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 a ver Vale, vale, vale Muy loco Muy loco Muy loco Esta a la primera no sale A la primera ya te digo yo que no, ¿eh? Llevan varios días ahí Y si les ha salido a la primera Menuda locura Ya tienes aquí un equipo de fútbol No te hace falta más Ponles un entrenador Un dietista Ponles un gimnasio Y ya está Ya tienes un futuro equipo de fútbol Que te lo va a ganar todo Más con penetración que estos jugadores Ningún equipo A ver aquí, ¿qué pasa, eh? Se la tira botando El chaval la pilla al vuelo Ah, facilito Muy fácil Esto ya os digo yo Que a la primera no ha salido, ¿eh? A la primera no ha salido, ¿eh? A ver, a ver Le llega el balón Tira Vale Vaya escuadrote O sea, y se gira cámara En plan No es la primera vez que lo hago, ¿eh? Se lo veo en la cara Se lo veo en la cara Se lo veo en la mirada A ver, mira Esquivamos un palo Bien, tocamos Controlamos Bien Perfecto También te digo Los palos no se mueven Ponle a un defensa a este chaval Tú le pones a un defensa El chaval no pasa Seguimos A ver, portero Se prepara Tira Nada, la mete Ah, ¿no? Vale, están jugando de puerta a puerta, ¿eh? Están jugando de puerta a puerta En la hora del patio esto pasaba, ¿eh? ¡Oh! Pero yo jugaría Yo soy portero en ese campo Y solo juego a tirar de puerta a puerta Los jugadores no juegan A ver Vale El padre ha tenido mucho valor, ¿no? O sea, se ha puesto una botella en la cabeza El chaval chuta Y se la ha tirado con el rebote de la pared Hay que tener valor, ¿eh? Nada, algún pelotazo se ha tenido que llevar, ¿eh? Previamente algún pelotazo se ha llevado Algún pelotazo se lo ha llevado, ¿eh? Nada, el chaval contento, ¿eh? O tiene muy buena puntería A ver ¿Puede ser que tenga muy buena puntería? Nada, este lo fichamos para la dude perfect, ¿eh? Este lo fichamos para hacer trick shots, ¿eh? Me ha quedado claro A ver, tiramos a puerta Bien Buah, ¿cómo pillan las cuadras? Ya meterla por la escuadra pica Pero tocando palo Que como ya más no la puedo ajustar No te la puedo ajustar más Esta es mi máxima habilidad, ¿eh? Bonita celebración con Alfonso, ¿eh? Alfonso 13 Qué grande es A ver, vale Ahí el fútbol callejero Fútbol street Street, fútbol FIFA street Atención Atención con tejanos, ¿eh? Atención con tejanos Que le va a pegar la vacilada del siglo, ¿eh? Mira, 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 mira No sé si... Ahí está A ver, si el desafío es que no te metan un caño Cierras las piernas Y se acabó ¿No? Digo yo, ¿eh? Digo yo Chaval la flipa A ver qué pasa aquí ¿Están preparados? Nada, por la escuadra Por la escuadra Va a buscar a la escuadra El número 13 Va a buscar a la escuadra Alfonso de pequeño Alfonso de pequeño Aquí lo tenemos Está muy loco Mira, no celebra Le da igual Le da igual la vida ¿Cuántas veces la habrá metido por la escuadra? ¿Cuántas? ¡Estoy aburrido! Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Espero que lo hayáis disfrutado La verdad, me mola mucho ver de tanto en tanto Algo de fútbol Pero con niños Que haya alegría Que ver a los adultos correr de un campo a otro Me aburre Ver a chavales con habilidades Es como madre de Dios Este en el futuro lo va a petar Va a ser el number one Y nada, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendadle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo a vuestras amigas ¡Adiós!